Hoy vamos a hacer algo bien diferente Vamos a montarnos en nuestros carros Vamos a ir al sur de Puerto Rico Y vamos a recibir un tour En el Castillo Serrayé Porque del 20 al 31 de octubre En el Castillo Serrayé va a haber una casa Embrujada, se va a llamar el Haunted Manor Y va a estar brutal Pero todavía no está, tú sabes, decorada Es de día, obviamente Vamos a recibir Una pequeña muestra del espacio Y vamos a estar caminando En donde va a estar bien fantasmagórico Bien Halloweenesco Del 20 al 31, vamos allá Hoy vamos a darle un tour por este espacio Histórico Y que yo sepa el único castillo En todo PR, y si hay otro más ¡No se compara! Bienvenido Al Castillo Serrayé ¿Qué va a pasar aquí? Del 20 al 31 Que el evento se va a llamar Haunted Manor Que no es otra cosa que la Casa de terror más dura de todo PR Pues se va a llevar a cabo aquí ¿Cómo va a ser esto? Bueno, la experiencia comienza desde los portones Ahí tú escaneas Obviamente como con todos los boletos Se escanea, se te da la cinta Comienza la experiencia Aquí tiene una fila para el orden de llegada En el medio allí tenemos una barra así Aquí, 20, 20 Completa Para los que vayan esperando También puedan consumir ¿Entiendes? Y tenga Y pues vas a hacer la fila con tu palito Entonces Aquí va a haber barra Aquí va a haber una barra Y en el centro Esto es que es importante para mí 360 Ok Señores Estamos dentro del Castillo Serrayé Y eso que escuchan Es la primera tiradera de Cabaluchi Bienvenidos al interior del Castillo Serrayé Esto, aquí hay muchas cosas bien viejas Así que Oreminal, original de esta casa Zapatitos de algodón Y manitas detrás del culito Ok Y aquí vamos a traer una figura de máxima autoridad Que no es Idle Idle es la máxima autoridad del Tregallimbo Pero aquí Señoras y señores Recibamos con un fuerte aplauso A César Ok César Eh Verdad Me estabas diciendo que tú llevas 20 años dando tours aquí Sí, sí Y hoy nos puedes dar un tour si quieres Pero a mí lo que me gustaría obtener Es un Un poquito una caminata De cómo será esto Ok Cuando esto sea Haunted Manor Uh Ya esto está flow Se está empezando a trabajar Sí, ya este está en proceso Este es un cuarto Que ahora ustedes van a ver Cómo más o menos era que vivía Esa historia Que tenía Este era un cuarto Donde hacían las operaciones Aquí Ok Aquí tenían un doctor Con una enfermera Haciendo operaciones Buscando piezas Este Humanas Para convertir A alguien Un monstruo Pero pues Eso lo hay que esperar hasta octubre A ver si salió Si no salió Ok Aquí pueden ver Menos por allá atrás Tienen Ok Vámonos de aquí Ya Está bien ¡Ay! ¡Hasta de puta! Dios mío Yo lo sabía Yo lo sabía ¿Tú sabías? No sabía un carajo Vete pañá ¡Cierra! Dios mío Y eso que es de día Es que hay demasiada puesta aquí Vamos pa'l carajo Vamos a ver los pantalmas Vamos a ver Los cuadros Que van a tomar vida Obviamente va a haber Un sonido especial Solamente Que se nos va a transportar Cuando estaban Estaban esos personajes Viviendo aquí El baño Todo es original La cama Esa cama es del 1934 Este romero Es del 1888 Se construyó De hecho Son ya viejos Son ya viejos Lo construyen Y lo montan En este cuarto En la época del 30 Cuando lo traen Lo construyen Y lo montan Y nunca ha salido Del cuarto por el tamaño Porque para sacarlo Tienes que desmontarlo Entonces tienes el baño Y eso Esto lleva aquí Desde que se construyó En 1934 Pero para la casa embrugada Obviamente aquí vamos a ver Un espectro Vamos a ver unos personajes Obviamente la iluminación Es distinta Hay una historia Que aquí estaban Unas gemelas Que se perdieron En esa época Y esas noches Van a regresar Sobre este es el pasillo Que conecta Con el cuarto del marido Exactamente Ellos compartían el baño Que actualmente No lo vemos Porque lo tapamos Porque esto ahora Actualmente Nosotros lo utilizamos Para la clase de mixología El recorrido a mixología Ok, ok Pero esto era el cuarto Del dueño original De la casa Y actualmente Lo utilizamos Para clases de mixología Y durante esas noches Van a ver Las personas Que esto era Una pequeña barra En esa época Era una pequeña barra Y van a ver personas Que todavía viven Y salen de noche Ok Que son los que Van a tratar De servirles Un poquito de la historia A los que nos visiten Tienen que dividirse Porque es fuerte Esto no es comercial Esto es Sin mezclar Una mojadita de labios Nada más Sí Claro Me parece tan loco Que ir desde el té Como que Una mojadita de labios Nada más Ok, ok, ok Puedo Puedo O sea Esto es ron Bien alcoroso Es ron puro Aquí nosotros Lo que hacemos Es que se les da A los visitantes Una muestra Y después tú Lo mezclas con el agua Pero esto es una muestra Que le da todo el tour No, no Por persona Le da un menos Sí, le da un menos Porque tú lo pruebas primero En su estado Así como lo estás probando tú Y después se le mezcla Con el agua Para diluirlo un poquito Es fuerte Es bien fuerte Por favor Lleve, Lleve Lleve, Lleve Por favor Soy Jeremy Tú hiciste que compartir Con nosotros No va a ser parte Dale No, no, vamos a darle Cabrón Una mojita de labio Con gargarita Uy, Jean-Claude Bandana Oh, cabrón Esto está bien alcohol Spooky Lo oliste Pero a quién se le ocurre olerlo Mira qué fino Esto Miren esa mano Agarrando ese Ese shot glass Bien puro Yo He venido He venido He venido He venido He venido He recorrido Varias veces Ok ¿Qué es esto César? Aquí en la terraza Del segundo piso Estamos en uno De los puntos Más altos De la ciudad Y se ve La vista completa Aquí podemos ver La ciudad de Ponce Desde el aeropuerto Mercedita Hasta el auditorio Pachín Vicente Hoy obviamente No es el mejor día No es el mejor día Debido a la llave Pero wow Pero se puede ver la vista En el día Soleado No hay mejor vista Ahora mismo En la ciudad Que sea casi Pues reporte Tuvimos que cortar Porque Carlitos Que está detrás de la cámara El shot se lo metió Con un chicle Y él alega Que el alcohol Derritió el chicle Como si el chicle Fuera una cosa Frozen Que no sabemos Que pasó con el chicle Anyway Perdona Se ve todo Y que va a ser esto En el Haunted Manor Aquí van a ver unos personajes Para tomar una foto En una transición Antes de que tú entres A otro de los cuartos Donde era la visita Y la oficina Del dueño Esto es como un paladar Entre un susto y otro Eso es correcto Para darle un respiro A la gente Para que puedan seguir Ya Puñeta Porque nunca la veo Nunca la veo Yo veo Que tú tienes Unas historias Bien desarrolladas Cuanto tiempo Llevan haciendo Digo yo sé Que hubo un intermedio Y hubo Otros productores Pero cuanto tiempo Se lleva llevando a cabo La casa de terror La primera En el 2011 Que la hicimos Luego entramos En una asociación Con unos productores Del 2012 Al 2020 Yo creo que fue Los últimos dos años O tres no se hizo Y este año Pues lo vamos a hacer In-house ¿Qué es un gran aprendizaje De montar una casa de terror? ¿Qué es como cada día Que tú dices Wow Esto no me lo sospechaba Ahí me cogiste ¿La gente Se comporta? Depende de grupos Hay grupos que vienen A pasar la super cura Hay grupos que vienen A que lo asustan Y hay grupos que No me pasan de la puerta Ok Hay gente que en verdad No lo tolera No entra ¡PUÑETA! ¿Y yo lo estoy ahí? Bajadito Bajadito Yo sentía que me estaba soplando Yo sentía Te lo juro Yo sentía Que me estaba soplando Y yo dije Wow Estoy sintiendo pajita Yo aquí Y es que la tenía Ella aquí En verdad que sé Cuide Yo pude haber hecho así Un brazo Es que yo Soy un caballero Sí Aquí va a ser el recorrido Vuelta Redonda Este Hay distintas estaciones Personajes dando vueltas Obviamente van a ver Esto es una aventura Larga Eso es bueno que Se supone que es 35 minutos mínimo Que es lo que va a estar Y los grupos van a ser De 6 a 12 personas Tú no tienes a tu corillo Lo traje Perdón Mírala ahí Es que yo siento Que yo no le metería Bien brutal a eso Porque Yo querría ser Demasiado alborotoso Ella comanda el silencio Ella está Un pantalma Ella es un pantalma Yo sería bien Porquería Ahora va el por Aquí era Mira con su huevito Porque ahí le ponían El huevo El pijo Para comer Tienen que tener Tranquilo Tranquilo Ay cabrón Los pobres Dios mío Mira ahí Que ya sabe Donde ubicarse Y todo Y ahí se mueve El bien demoníaco Ahí en el medio De la cabrona cocina No pero No pero Es que era un caballero Ya se vaya a salir Ya estaba viendo La música Anda para el carajo Mira Mira este Este no lo había visto Este no lo había visto Yo no cruzo Así que yo no cruzo Un carajo Para allá Mira amor Que vayas para allá Mira la autenticidad De esto ¿Esa era la mebe? La mebe La sala de la pufa Esa estuvo ahí Era el del 36 Que desde el 6 o el día Llegó Que no funcionaba Con cada vez que se robaba Y mira Para ella Para todo el salón De baile Dale vaya muchacho Ay cabrón El mundo calladito ahora A mi es grande Ese pana A mi que esa es parte De los leones Cuando vienes por aquí Cáestes El comedor No No Caja Esta casa está embrujada Esta casa está embrujada de verdad No puedo pegar No puedo pegar No puedo pegar Te cagaste Cajaste bien cabrón Bueno uno de ustedes Se van a quedar conmigo Porque yo me quedo Casar otra vez Porque siempre Lo estoy matando Y no me hacen caso Pero tú te quedas conmigo Si Quédate con nosotros Vamos a quedar conmigo Se supone que toda la casa Fuera con ese resto Y no Que vas a saber tú Se supone Pero Pero se desaparecieron Los contratistas Eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó Pero mira Es monumental Papi Y esa Esa es la mesa De verdad Hay alguien Se sentaba Donde Tres tipos de madera Cedro Roble Y caoba Y lo hizo Maris Tesano De caoba Que es ese que está ahí Me gustaría poder apreciar La mesa Pero no le voy a dar La espalda A esa área Pero nada Quien tomele fotos Por favor Para yo mismo Después ver El vlog Los espaldales De la silla No se ven tan cómodos Ok Esto es recto Esto es como Alan Spirits Jajajajajajaja Pero me vale El licencia El licencia No, no, ya lo, ya lo, ya lo Esto es un paro Matita Mati ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo escucharon ¿Qué pasa? Está pensado Está pensado No está prestando atención Ya está así Mirando para atrás Y más la esquina Sí Ya se fueron Ya se fueron No está Ay Ay Jajajajaja 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 Jajajaja 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 Wow Aquí pues en el teatro ¿Qué? Pero este teatro era La mansión tenía un teatro No, originalmente era un sótame Cuando se convierte en museo en el 91 Se trae El canabozas El teatro Porque aquí nosotros presentamos Los documentales Que empiezan a recorrer Ok Aquí te caben 156 personas Solamente tenemos el sistema de sonido El 4K El 3K Al Sol von Sun Ese Guau, en verdad Esto es esta cabrón Si Tranquilo Tranquilo ¿Ves por aquí? Jason Joe Aquí de John Michael ¿Sí? Ah El show de John Michael Por aquí ! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Mostra de mi diction Yo soy bien cagado que eso cagado, cabrón ya pasa usted con todos los gritos de la cabrona esa jajajajajaja ¡Qué buen trato a los empleados! La actriz detrás de esa máscara estoy seguro que es tremenda persona pero parece una cabrona pero estoy seguro que es maravillosa tremenda actriz y ese fue el tour ultra breve del 20 al 31 de octubre Haunted Manor boletos en gallimbo.com y no es como que para el corillo de Ponzi haría el limítrofe algo especial para Halloween montate en el carro vete de road trip con tus corillos con tu familia y pasa la brutal puñetas Se acuerdan hace como 2 o 3 semanas en mi podcast hice un llamado de un lugar bien especial en el área de Ponce donde están buscando empleados personas responsables personas puntuales personas limpias personas que conozcan y estén familiarizadas con el maravilloso mundo culinario y de servicio restaurante y barra pues me refería a la cruceta de Ponce ahora mismo en este espacio que cualquier persona en Puerto Rico está familiarizado con la cruceta están montando un espacio que para mí va a revolucionar el sur de Puerto Rico y Puerto Rico entero y esto se va a llamar Panorama 180 obviamente está under construction pero para que se familiaricen con el espacio chequense esto en verdad nos confeccionaron esto no está abierto pero trajeron una bartender y ella me dijo mira te puedo hacer una un moscomiú pero no tiene azúcar sabe cabrón todavía entonces Pacho ok espérate venga aquí estamos verdad está el cuero gallimboso está César que vino con nosotros desde bien lejos desde el castillo y está Pachito Pachito es la figura que hizo que todo esto sea posible estamos aquí están cabrones los moscomiulis porque tu no te estás tomando uno otro por favor yo no soy asi yo no soy asi pero después de la casa embrujada todo el mundo sube pa cajillo y le tenemos los moscomiulis y diferentes tragos entiendes esto es Panorama 180 entonces mira mira la vista mira la vista y esto se ve bien así de día pero de noche Pachito de noche aprieta esto y se ven las luces y tú dices que hay para allá después eso es mal esto es caja de muertos para allá, esto es caja de muertos esto es caja de muertos mira y la casa embruja donde esta? mira y la casa embruja donde esta? ah mira ahi esta nosotros venimos de ahi esto va a tener las maletas provecho en verdad esta bien cabrón esto tu tomaste uno? llevamos dos ya cabrón esto esta este es el mejor morco que yo me tomo muy bien este mamabicho lo hice de una manera y es pendejo pero es verdad este es el moscomur este es el moscomur sabe que mora hace el moscomur y se cree bartender mora cabrón tus moscomur son una mierda estos moscomur tiradera mora a mi si el cojones me tiene le invitamos a un concurso de moscomur aquí o una clínica una clínica mora te damos una clase de comotología de misología te damos una clase de misología para que veamos mora que paso que paso yo he ido al empire state building tu has ido al empire state building? a las piramides y a las piramides no pero tenemos que hacer el empire state building porque tu entrar al empire state building es fila 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 llegaste hay un montón de gente para mirar una mierda de vista aquí nosotros llegamos y estamos viendo manhattan 180 piscis puerto rico ven acá piscis puerto rico nosotros tenemos muchos seguidores de allá afuera de estados unidos vengan a puerto rico disfruten de nuestras áreas recreacionales que tenemos una área bien bonita alrededor de todo puerto rico pero la mejor de todas la vez desde panorama 180 no hay más panorama 180 estoy molesto con pacho porque en realidad esto es 90 grados verdad esto se vería como que esto es 90 grados y estos son otros 90 que juntos hacen 180 pero en verdad si tú te paras al frente mira un poquito para eso debería llamarse panorama 200 nada de observaciones que voy a dejar en mi yelp cuando abran oficialmente te invito a que la pases brutal aquí con nosotros no solamente aquí sino allí en el único castillo más duro de puerto rico el castillo cerraje lo esperamos pasenla cabrón y nos vemos del 20 al 31 haunted manor boletosengallimbo.com y 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